Yo quisiera estar en tus brazos Y decirte cuánto te quiero Yo quisiera poder explicarte Cómo me siento cuando estás lejos Amar, amor, amor Que sólo tú me das Amar, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera besarte las manos Y decirte cuánto te amo Tú me haces volar muy bajo Para perderme en un ocaso Amar, amor, amor Amar, amor, amor Que sólo tú me das Amar, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Amar, amor, amor Amar, amor, amor Que sólo tú me das Amar, amor, amor Amar, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera Yo quisiera Decirte te amo Yo quisiera Estar en tus brazos